¿Cómo se puede hacer la exposición de la sociedad en general? Bueno, me imagino que se puede hacer una especie de transposición de lo que se lee en la sociedad en general. Teóricamente debería ser un ámbito, una institución un poco más favorecida o privilegiada en este sentido. Pero me temo, no tenemos datos, pero me temo que, bueno, quizás leen un poco más, que en el contexto de la sociedad en general quizá un poco más. Dependería de colectivos también. Sí, con mis compañeros y compañeros y amigos de la casa sí hablo de lecturas, nos recomendamos, discutimos. Algunos autores los compartimos gusto por ellos, otros no. Y sí. Pues sí, mira, además lo estoy acabando de Rafael Chirves. Me recomendó una compañera, una vicerectora, Teresa Susinos, me parece que es en la orilla. En la orilla y lo estoy acabando. Lo intentamos, yo creo que lo intentamos, se intenta desde la propia biblioteca, la biblioteca de la Universidad de Cantabria, con las colecciones que se tienen, las extra book. Se intenta también desde el vicerectorado, con el club de, en el aula de letras, con el club de lectura y escritura, escritura y orabilidad. Ayer, precisamente, tuvimos aquí a Luis Sepúlveda, que fue una delicia. En la conferencia, charla, cuentacuentos, no sé lo que hizo, pero salimos todos encantados de la vida y había 50 o 60 personas. Eso es una pena, a mí me dio pena. Vamos, el acto cumplió expectativas, pero es que tenía que haber habido 200, 300 por lo menos. Hombre, a estas alturas ya una tiene autores favoritos, si buscas la última novela de un autor o algo que te hayan recomendado, gente de la que, bueno, que te merezca confianza, básicamente no. Por una portada, desde luego, no compro un libro, por un tema puede que sí, me leo las contraportadas, pero normalmente, normalmente voy más bien a tiro hecho. Pues si te digo la verdad, no, no las he, o sea, sí las conozco, pero no las he usado. No las he usado porque ya simplemente en casa en cola, pues tengo en espera, tengo que donar al revés, yo creo que lo que voy a hacer es, bueno, pues deshacerme de algunos, debería hacerlo, títulos, obras, porque no me cabe ni en casa. Yo en papel, vamos a ver, fíjate, solo he medio leído, que le tengo empezado en el iPad, bueno, claro, en un viaje, tengo descargado un libro, un planeta me parece, no recuerdo ni el título, pero no, y leo en papel normalmente. Sin embargo, e-book sí he regalado a amigos o a amigas, pero todavía no he dado el paso, por hábito, porque me gusta el papel, me gusta como huele, me resulta, supongo que por hábito, todo, bueno, pues es cuestión de acostumbrarse. Tengo amigos y amigas encantados con su e-book.